¿Qué pasa con el Secretario de Obras Públicas? El informe anual que tiene que hacer el Intendente ante el Consejo Deliberante en pleno. Pero bueno, contentos, ¿no? Porque un mes de gestión y, bueno, me toca estar acompañando a Abel que con mucha experiencia en el área deportiva, pero bueno, también habrás notado que hubo mucho movimiento en lo cultural, en materia de seguridad se han tomado controles. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión esta mañana de dar por finalizado las habilitaciones precarias a los espectáculos aire libre a partir del sábado próximo, porque, bueno, ya generaban algún tipo de inconveniente a vecinos y demás, que la gente tiene que saber, que esas habilitaciones habían sido otorgadas anteriormente a nuestra asunción. Pero bueno, habida cuenta de estos problemas, lo hemos dado de baja y vamos a enviar un proyecto al Consejo Deliberante, como corresponde, para que sea este órgano que representa la ciudad, quien delimite cuál va a ser el ámbito en el cual se puedan realizar, bueno, estas expresiones que, bueno, que también hacen a la diversión, uno quiere que los chicos se queden en la ciudad y demás, pero en un lugar que no moleste a los vecinos, porque los derechos de los chicos terminan cuando empiezan los derechos de los demás también, ¿no? Como todo el mundo. Por eso queremos que ellos tengan su derecho a divertirse, pero que también la gente tenga el derecho a descansar. ¿Tienen pensado algún lugar en las varillas que responda? Hay muchos lugares que cumplen con requisitos, están alejados de los sectores densamente poblados, no generan inconvenientes, tenemos que ver también que no tengan que cruzar rutas nacionales o provinciales, porque también queremos velar por la seguridad, me olvidaba de mencionar el trabajo importante que está haciendo la gente de tránsito y de seguridad. Bueno, en definitiva, bueno, en esta conferencia y la que va a venir estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con acciones que se hacen desde direcciones que tienen que ver y dependen netamente de lo que es Secretaría de Gobierno y de Intendencia, ¿no? Porque también hay cuestiones que tienen que ver con obras públicas y ambientes que también vienen trabajando y mucho, ¿no? O sea, en un mes se ha podido hacer bastante y queda mucho por hacer, porque es así. La varilla ha crecido muchísimo, más de un 50% en lo que es la masa territorial en los últimos tiempos y no a 100 cantidad de habitantes. O sea, hay que llegar a cada uno de esos sectores. Recién estaba con un vecino que me decía que en su barrio hay una sola casa, pero para esa casa hay que llegar con todos los servicios que corresponden. Y bueno, él aspira a tener su vivienda ahí cerquita también. Bueno, esto se va a ir poblando, pero es lento. Y los servicios hay que llevarlos y por eso, bueno, pedimos a veces paciencia a la gente en algunas cuestiones. Y también, lo que estaba anotando esta mañana, en la parte de los sitios privados, estamos pidiendo a la gente que colabore haciendo la limpieza de lo mismo. Sí, por ahí vemos un césped o algún lugar hasta Yuyos, un poco altos, ¿no? Un poquito de cuidado del aspecto que tienen las varillas y que si los varillenses no los cuidamos, ¿quién los va a cuidar? Son todos sectores privados. Lo que es la parte pública ya se ha llegado en su totalidad, se ha dado la vuelta. Lo que pasa es que es tan grande que ahora tienen, donde van a empezar, donde empezaron, ahora retoman ese sector y ya han crecido. Porque nos va ganando la lluvia, el verano y todo lo demás. Es una época complicada para lo que es el desmalezado, para el riego y para algunas cuestiones que son propias de esta estación del año. Pero en los Yuyos que vos ves, en baldíos determinados y demás, bueno, son privados. O sea, hay unos pasos a seguir. Nosotros estamos hablando personalmente con la gente primero, antes de intimar, para que, bueno, tomen las medidas necesarias y, bueno, colaboren. Si no, el municipio tiene los mecanismos, ¿no? Manda a limpiar y después le cobra al vecino o al titular, bueno, la limpieza del mismo. Daniel, en estos 30 días que, bueno, has tenido la responsabilidad de ser el intendente de las varillas, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Qué fue lo más difícil en materia de gestión? No, en realidad uno esto lo hace con mucho gusto. En lo personal, no tengo ningún problema en decirlo. A mí lo que me duele es cuando uno tiene que dar de baja algún contrato y demás, que nos ha pasado. Entonces son cuestiones que tienen que ver con el trabajo y, bueno, a veces hay decisiones que, por suero de dimensión de planta y demás, bueno, son decisiones duras y que a veces hay que tomar. Uno trata de que tengan el menor impacto posible. Y, bueno, en cuanto a los demás, bueno, si bien el trabajo es de todos los días, nosotros, personalmente, todo el equipo, ¿no? Está acá antes de las 7 de la mañana y se van, después que se van los empleados, muchos volvemos a la tarde, más de dos horas a trabajar a la tarde. Estamos los sábados y domingos también a disposición del vecino. O sea que hemos tomado esta actividad como corresponde, ¿no? Full time y a la altura de la responsabilidad que nos dio la sociedad. ¿Y los números municipales te están preocupando? Bueno, sí, falta el contador acá que nos dé un poco. Pero, en realidad, tuvimos algunas gestiones que hacer, como adelanto de coparticipación y demás, que nos ayudaron en su momento a paliar el déficit del primer mes de gestión. A mí no me gusta mencionar la palabra herencia recibida, como se hace muy carne en muchos dirigentes y demás. Yo sabía de dónde entraba, o sea que sé a lo que entré, a gobernar la ciudad. Sé que cuando uno entra se va a encontrar con cosas que están bien y cosas que están mal. Y, bueno, la gente nos vota para eso, ¿no? Para corregir lo que se ha hecho mal en la gestión anterior y, bueno, y para tratar de hacer bien. La gestión anterior, si ha hecho algunos errores, bueno, los ha pagado con la elección. O sea que no nos corresponde a nosotros volver para atrás, simplemente aclarar a la población que la auditoría que se ha encargado es una cuestión legal que está por ordenanza, que corresponde a hacerlo, porque la gente tiene que saber fehacientemente cómo son los números públicos, porque es plata de todos. Pero no es nada personal, ni contra la anterior administración, ni nada. Yo no tengo ningún problema, soy amigo personal de la mayoría de los exfuncionarios. Y, bueno, simplemente que me toca gobernar en este periodo y tengo que hacer cumplir como corresponde las ordenanzas vigentes. Y, bueno, y esa es una que está determinando que se deben hacer auditorías. Y, bueno, ya para terminar, vos siempre, Daniel, bueno, has sido una persona que inclusive hasta... Vos pedí que caminar las varillas porque te gusta andar por las varillas. Te gusta el tema del Facebook también, has tenido históricamente una comunicación directa con mucha gente y me gustaría saber si eso ha cambiado desde que sos intendente o si la gente te sigue diciendo, te sigue preguntando, te sigue requiriendo directamente las cosas. Sí, los mensajes privados los contesto todos, como es mi costumbre, nunca dejé ninguno de contestar, desde una venta de pollo hasta un pedido, demás, todo. Y cuando no tengo respuesta, lo cito a la municipalidad o a mi casa para que podamos conversar y demás. Esa fue una constante. Y en cuanto a la caminata, bueno, ahora los tiempos no me permiten hacerlo como la hice en campaña. La parte negativa del coso fue que aumentó unos kilos porque, bueno, dejé de caminar. Pero estamos recorriendo también la ciudad con el auto, con algunos directores, algunos secretarios, para ver las distintas obras que se van realizando y no he perdido el contacto para nada con los vecinos. Anoche estuve en una fiesta que hacían en un pueblo chico y bueno, tuvimos posibilidades de contactarnos con los vecinos. El sábado que viene o domingo va a haber otra en un sector que es muy caro mi sentimiento porque es mi barrio, el barrio Plástico 1, donde tuve mi primera casa. Entonces, bueno, ahí vamos a estar presentes también. Y los momentos, los eventos culturales son muy importantes, como los deportivos también y otros eventos, para poder charlar de otra forma con el vecino. Porque los encuentra a todos, ¿no? Más distendidos, es fin de semana y demás. Y bueno, uno puede tener a veces una charla que a lo mejor en el trajín que tiene acá de la mañana o a veces de la tarde también, no se puede dar. Yo a veces pido disculpas a algunas personas. Yo quisiera atender a todo el mundo. Y a veces no se llega. A veces hay gente que se va y tiene que volver a otro día y demás. Le pido disculpas, pero no vamos a dejar a nadie sin atender. Tengo la ayuda invalorable del secretario de Gobierno, que está ahí atendiendo también a la PERMIA, porque a la tarde viene dos horas también, como vengo yo. Y bueno, tratamos de atender a todo el mundo, porque creo que nosotros nos debemos a la gente y queremos ser una gestión de puertas abiertas y escucharlos a todos y tratar en lo posible de llegarles a encontrar una solución en el marco de lo que se pueda.